Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video aquí en Seishun Pahwa, como siempre ustedes que son nuestra más queridísima audiencia, queremos que siempre se suscriban a este canal para que puedan recibir notificaciones de nuevos videos. Muy bien, el día de hoy vamos a ser un poco diferentes y vamos a hablar sobre Tokio Miu Miu y algunas curiosidades que tiene este anime que quizás ustedes no hayan oído hablar antes o hayan podido darse cuenta. Es una serie, la serie de Tokio Miu Miu ha sido estrenada ya hace ya muchos años atrás y pues tiene curiosidades muy muy interesantes que vamos a discutir ahora mismo. Vamos a empezar a describir, como ustedes saben, aquí tenemos a nuestras queridísimas heroínas, tenemos a Ichigo Momomiya, tenemos a Minta Izawa, tenemos a Leres Midorikawa, tenemos a Pudin Pong y tenemos a Saruko Fujiwara, las que son las principales protagonistas y las heroínas de la serie de Tokio Miu Miu. Lo que vamos a hacer hoy día, y ustedes se han debido dar cuenta, es que cada uno de los personajes representa a un animal en extinción. Y pues realmente es muy interesante lo que estas criaturas representan para la naturaleza que vamos hoy día un poco a hablar de ello. Vamos a empezar a hablar de Ichigo Momomiya. Ella representa lo que se llama al gato Iriamotene, que es una especie de felino que tiene color marrón oscuro, es marcado con manchas oscuras que tienen a fusionarse en bandas y son el pequeño, el gato es muy muy pequeño, es casi del tamaño de un gato doméstico con cuerpo relativamente largo, patas y cola cortas y orejas oscuras y redondeadas con manchas blancas y tiene manchas también en la espalda. También tiene rayos oscuras que corren a lo largo de su cuello, hay áreas blancas alrededor de los ojos, iris del ojo que son medios amarillentos a ámbar y la parte posterior de las orejas tiene una mancha blanca. Generalmente estos animalitos, estos gatos Iriamote, se encuentran en una pequeña isla que se llama la isla japonesa de Iriamote, justamente que tiene 284 kilómetros cuadrados. Los estudios, según lo que se sabe, han demostrado que los gatos Iriamote prefieren elevaciones más bajas, un mosaico que sea más o menos húmedo, les gustan los arroyos, las pequeñas colinas y también se encuentran mucho donde hay asentamientos humanos, o sea, prácticamente donde hay humanos van a ver estos gatos, a pesar de que son salvajes, siempre a veces buscan y ven los lugares donde ven humanos. También se han visto a lo largo de las playas de la arena de la isla. Muy interesante, muy interesante sin duda alguna y pues aquí tenemos un ejemplo muy, muy claro de lo que representa Ichigo Momoya en la serie. Ahora vamos a hablar de Mintai Zawa. Mintai Zawa va a representar a lo que se llama el Ori Ultramar. El Ori Ultramarino o Cosbini Ultramarina tiene una longitud de 18 centímetros, es relativamente pequeño, y un peso de 35 gramos. Tiene colores de brillante azul marino, irisente, corona y nunca malva azul, lo oscuro, con vetas de color azul claro, lóbulos y manchas en las orejas blancas, las bases de las orejeras son moradas y a veces azules, un manto, el manto y la ala están recubiertas con un color azul marino y coberturas de la cola de azul oscuro, las plumas de vuelo son azul claro, o sea, tienen tendencia a aclararse, son negruzco interna, la parte de abajo, en la parte de las alas de por abajo son azules, la garganta también es azul oscuro con manchas blancas, la parte tiene también una mala de color, con plumas subterráneas y es de un azul medio pálido, el vientre tiene bases de pizarra en blanco, las plumas dando una apariencia tipo moteada, los muslos son malva oscuro y encubiertas con turquesa, las coberturas de la cola superior azul banquecito con azul marino y pues sí, muy interesante, tiene bastantes colores este pajarito, muy curioso y muy bonito, tiene un pico muy amarillo anaranjado, ese es bien bonito, parece un pequeño loro, dice que también los adultos inmaduros se diferencian por la ausencia de blanco en las partes inferiores, son inferiormente negruzcos, también por el pico negro, iris marrón oscuro y patas marrón anaranjado, o sea, van cambiando de color mientras van madurando estos pajaritos, dice ambos machos y hembras son casi iguales, pero la hembra es ligeramente más pequeña, qué interesante, qué interesante sobre este personaje, sobre Rory Ultramar y pues realmente, realmente también tenemos la curiosidad de este personaje, ahora vamos a hablar de otro personaje que va, en este caso nos referimos al héroe Midorikawa, Midorikawa que ella representa la marsopa, pues la marsopa se encuentra, es un animal que se encuentra en las posteras de los océanos Atlántico Norte, Ártico y Pacífico Norte, también en las regiones del Mediterráneo y el Mar Negro, se encuentran en las bahías, en estuarios, en desembocaduras de ríos, y a veces en las ascienden que es el río hacia arriba, también a este la marsopa se la conoce como focoena, es un nombre un poco raro, también conocida como marsopa, este cetáceo mide entre un metro y medio a dos metros de largo y pesa entre 45 y 65 kilogramos, la hembra de la especie suele ser un poco más grande que el macho, en este caso, y además el color animal varía de un individuo a otro, pero el patrón de coloración más común es una superficie dorsal oscura que cambia a un tono de color más claro eventualmente, centralmente, estaba bastante interesante y, sí, o sea, muy muy interesante, este animal que parece más que todo un delfín, pero no lo ve, muy bien, ahora vamos a hablar de otro, de otra de los personajes de este anime, en este caso nos vamos a referir a Pudín Fong, que ella representa al tamarino león dorado, y pues los tamarinos del león dorado son monos del nuevo mundo, así se los conoce, son fácilmente reconocibles que tienen un pelaje medio anaranjado, a rojo ardiente, sobre todo en su cuerpo, incluidos los pelos largos que forman una melena llamativa en sus mejigas, garganta y orejas que rodean sus rostros sin pelo, muy muy interesante, generalmente estos animales se los encuentra en el Brasil, en la Amazonía, pero más precisamente en lugares, en bosques fragmentados que se encuentran en Río de Janeiro, más que todo en un área de 154 kilómetros, se encuentra justamente en esa ciudad, en esa ciudad latinoamericana. Muy bien, muy bien, muy bien, vamos a hablar de el último personaje, esta serie que sería Saruco Ujiwara, que ella representa al lobo gris, los lobos son legendarios debido a sus aullidos que utilizan justamente para comunicarse, un lobo es solitario, grita para atraer la atención de su manada, mientras que los aullidos comunales pueden enviar mensajes territoriales a una manada, a otra, algunos aullidos son de confrontación, no nos metamos con los lobos, porque son graves, los lobos son miembros más grandes de la familia de los caninos, además de que los lobos gris son adaptables, muchos en diferentes terrenos, pero mayormente se los encuentra en el hemisferio norte. Siempre ha habido una historia entre que los lobos y los lobos han sido adversarios, son prácticamente muy interesantes, además que aunque si atacan a los humanos, los lobos son considerados como uno de los villanos terribles del mundo animal, sin duda alguna, son bien feroces los lobos, pues atacan en grupos, es bien complicado hacer enojar a los lobos o entrar en su territorio sin duda alguna. Muy bien, eso ha sido todo por este video un poco curioso aquí en Seishunpawa, por favor díganos en la sección de comentarios, qué es lo que opinan de estas curiosidades, de cada uno de los personajes de las heroínas de Tokio Miu Miu, y lo que representan, pues díganos cuál es su personaje preferido, y todo eso, y pues queremos saber sus comentarios, así también queremos que no se olviden de suscribirse a este canal, para que puedan recibir notificaciones de nuestros nuevos videos, y así no se pierdan ni uno de ellos. Se despide de ustedes, Iván. Adiós.